Bueno, y antes de entrar en el reportaje con el Vigo Granados, la noticia del día es la derrota de Capitanich en Chaco en primera vuelta. Él mismo ya reconoció la derrota. 46 puntos para el candidato que va a ser el nuevo gobernador, Zutero, y la derrota de Capitanich. Toda una bomba política, ¿no? Sobre todo la derrota del kirchnerismo en Chaco, un distrito que era inexpugnable. La quinta provincia. La quinta. Lo que pasa es que estamos en el fin de la época. Esto es el ocaso para mí del kirchnerismo. Yo creo que va a surgir otra cosa. Ya algunos piensan, como ustedes lo contaron, hay que poner otra marcha, hay que hacer algo diferente. Y yo creo que Massa se quiere quedar con todo, pero tiene grandes dificultades. Pero él se quiere quedar con todo. Quedarse con todo significa perder las elecciones en un ballotage, quedarse como el candidato opositor, ser interlocutor válido del gobierno de turno, ayudarlo cuando puede, pero en ese interín, mientras él negocia, se va quedando con todo. Eso es lo que piensa él. Y Cristina, en ese plano, ¿a vos no crees que casi le conviene que se pierda? Porque en ese fenómeno de destrucción va a quedar un 20, un 25%, que en parte es de ella, es capital humano de ella. Sí. Y eso no le va a servir para ponerse en jefe de la oposición y decir, miren lo que están haciendo esto, ahora que los argentinos... No, creo que no. No, no, porque la imagen de ella se cayó mucho, la desaparición de ella y no ser candidata hizo que perdí la imagen y a ella lo único que le preocupa es Comodoro Pi. No le interesa el poder, no le interesa volver, no le interesa nada de eso. No, está muy golpeada por Comodoro Pi, no sé cómo lo van a arreglar en el futuro, no sé si van a hablar con Millet o con quien sea, pero de cualquier manera, fíjate vos que ni aparece ni habla y solamente cuando saca un tuit es para hablar de los jueces, es para hablar de Figueroa, no que el otro que no sabe, mirá lo que me pasó. O sea, está obsesionada por el tema de la justicia. Ya a esta altura no le interesa la política, no le interesa. Ahora, sería una oportunidad para ella, porque ya entrando un poco en el tema económico, nosotros a partir del nuevo gobierno, sea Masa, sea Millet, sea Patricia, vamos a soportar una devaluación de cualquiera de los tres. Vamos a ser todos más pobres. O sea que los que queden afuera van a poder señalar con el dedo, más allá de que sean los culpables, de que la Argentina va a vivir, vamos a tener menos plata en el bolsillo. Sí, vas a tener un año donde la gente igual, después de todo lo que pasó, un año te la bancan. Un año se banca. Con grandes problemas se banca. Lo que pasa es que los grandes cambios económicos en la Argentina se dieron después de un shock. Si no tenés un shock, no se hace. Tuviste que tener la IP para que llegara la convertibilidad, tuviste que pasar el 2001 para que llegara Néstor y hiciera todo lo contrario. O sea, de cualquier manera, se necesitan un cambio drástico. O sea, a ver, no hay política... Primero, olvidate de política gradualista, no existe más en la Argentina. Si a alguien se le ocurrió, algún ministro, o un candidato a ministro, o alguien que habló por televisión, decirle, no, esto hay que hacerlo de forma gradual, es decir, olvídate. Estás con la teoría de mi ley. Es que, no, no, es la teoría también de muchos economistas, no solamente de mi ley. Es que no hay margen... Además lo dicen los propios que están juntos por el cambio. No hay margen... Quizás no te lo diga Melconian, pero además los demás te dicen, no hay posibilidades de hacer algo gradual. A ver, ¿cómo bajás una inflación de 100% anual? ¿Cómo haces? Hablando de eso, la del mes próximo va a ser superior a la que tuvimos. Mirá, no sé quién lo va a medir, porque resulta que Gabriel Ruiz Buistén, el número 2 de economía, dijo, bueno, ahora nosotros vamos a medir la inflación. Pero cómo, ¿usted tiene equipo? No, no tenemos equipo, no tenemos los técnicos que tiene el INTE, pero vamos a medir igual. Lo que pasa es que Marco Labania es honesto, lo presionaron, pero no da el brazo a torcer. Bueno, entonces salió el 12,4. Lo que pasa es que, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de taparlo a Marco Labania y el Ministerio de Economía da una cifra que seguramente va a inventar Gabriel Ruiz Buistén. Un Gabriel Ruiz Buistén que yo conocí durante 20 años en el microcentro, era un tipo liberal, tranquilo, bien de los números, vos le perdés consultado, pero resulta que, claro, lo nombraron número 2 de economía, tardaron 17 días en convencerlo. Me dijeron que hubo millones de razones. ¿En convencerlo o en convencerse de que lo tenían que nombrar? No, tardó, Massa lo quería a él, que le manejara los números. ¿Y también tardó? Porque él no entiende nada de economía. Massa no entiende economía, es abogado, no ve el abogado y de economía nada. Entonces, pero le gusta hablar y tiene una ambición tremenda. Yo creo que sería la nueva obra de teatro de Fausto, el que vende el alma para hacer algo, es Massa. Massa sería Fausto. ¿Pero ya la vendió o está en eso? Pero, te quiero contar esto. Gabriel, que dijo que no, y a mí me dijo, no, no voy a aceptar. Parece que hubo millones de explicaciones y al final aceptó. Pero después tardaron en convencerlo, ¿no? Claro, cuando vos te ponen tantos argumentos sobre la mesa, tantos argumentos sobre la mesa, miles y miles de argumentos, decís, bueno, está bien. También tardó porque tenía que borrar los tuits que había escrito contra el gobierno del que iba a participar. No, lo que pasa, los tuits los dejó, no tenía más remedio. Pero, ¿sabés qué pasa? Para convencer a la gente, Massa, es muy rápido. Tal vez así que es el que llevó a Riquelme a Boca. Y le dijo, tenés que ir con él. Y arregló, ¿viste? Porque él todo lo arregla así. Él es muy práctico. Ahora, yo te voy a preguntar... Es contundente, ¿me entendés? Sí, sí. ¿Cómo es esa cosa? No andan dando vueltas. Él te dice, bueno, ¿cómo es esto? Y esto ya está. Crack. Crack. Pero qué bien lo hace. Sí. Hay que reconocer. Es el Isidro Cañones de la política. ¿Te acuerdas de Isidro Cañones, el sobrino de Patrusu? No sé, eso es de... No, eso sí que no te leíste, Patrusu. Dale. Ahora, este shock del que hablás, que es inevitable. Sí. ¿Lo ves que suceda después de diciembre o entre octubre y diciembre? Yo creo que, de acuerdo con el resultado, el lunes siguiente que votemos, solo Dios sabe lo que va a hacer y lamentablemente no se lo contó a nadie. Solo Dios lo sabe. Así que, yo lo que te digo es, el problema de Maza, ¿sabés cuál es? Vos agarrás todos los libros de economía. Nadie ganó una elección con el 50% de inflación. Nosotros vamos a tener 160, 170. Es muy difícil manejar esto. Es complicado. Tenés que ahora mistificar. Además, se puso el traje de Silvio Soldán y hoy te da. Hoy anunciaron 45.000 pesos para los jubilados y medio, 30.000 para este. A ver, ¿qué necesitas? A ver, man, te voy a... Oh, un auto, mirá, yo te voy a rifar un auto y lo vas a ganar vos. Y después te rifamos el electrodoméstico. Es Soldán. Tenés que entrar con la llave y abrir la cancilla y ahí tenés un regalo. Es bárbaro. Ahora, eso va a traer más inflación. Bueno, eso... Y vos me decís que eso no va a traer más... A ver, ponle que tenga dentro de dos o tres meses la inflación. Muchachos... No, ya la tiene. Te importa. Ponle que va a ser mucho más. Sí. Vamos a poner que hay mucho más. Porque como tenés que licuar muchas cosas, van a dejar la inflación. El tema va a ser... Después... Algunos... ¿Vos sabés que Gabriel... ¿Vos sabés que Gabriel Rubistén, el número de Economía, en 1999, en un libro, hablaba a favor de la dolarización? En un libro. Este mismo que es el segundo de masa. Y te digo más. ¿Sabés cuándo se terminó la convertibilidad? Empezó a caerse en 1998. ¿Sabés cuándo? Cuando Dual, de candidato a presidente, fue a Santa Cruz y dijo, el modelo está terminado. Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó? Roque Fernández, ministro de Economía, me contó que en ese momento le sugirió a Menem, che, estos se van a querer salir, van a romper todo. ¿Dolarizamos? 1998. Y el autor de la teoría era Jorge Avila. Sí, pero además el que le pidió dolarizar en el 1901, en 1991, a Menem, dijo, no, convertibilidad no. ¿Te acordás de Eduardo Curia? Sí, claro. ¿El renguito? Sí, sí. Bueno, a ese le dijo, dolarizá, no vayás por la convertibilidad. Pero eso ya, antes de todo eso. A ver, ¿sabés qué es la convertibilidad? ¿Saben lo que es la dolarización? Mirá. Dicen que hay cinco dolarizaciones en proyectos. Esta es la clave. Fui, llamaban convertibilidad, ¿no? No, dolarización, convertibilidad, programa de Neustad. Neustad, Bernardo me dice, bueno, vení, ¿quiénes estaban en el programa de Neustad? Estaba Jesús Rodríguez, Machinea, Brotherson, estaba toda la cámara. Bueno, ¿cuál fue la explicación? Bien de Jesús, ¿eh? Dijo, ¿saben qué es esto? Se encerraron en una jaula y tiraron la llave afuera. Y ahora lo que están diciendo es recuperaron la llave en el 2001 para poder emitir porque siguieron gastando. Con la convertibilidad, con la dolarización, a la llave la hubieran puesto en el fuego y no existían más la llave y te quedaban dentro de la jaula como pasó con Ecuador. Ecuador, yo sé que Correa quiso salir y no pudo. De cualquier manera tuvieron algún default también. Sí, claro. Porque siguieron endeudándose. Acá la clave la tiene Perú. Perú tiene siete presidentes presos, cuatro condenados, tres no... Y resulta que la economía sigue funcionando igual porque el tipo que pusieron en el Banco Central dijo, no, no, pero tenés que emitir... No, no, pero además voy a pedir... No, no, eso no se puede hacer. Y se terminó. Eso es bimonetaridad. Eso también es bimonetaridad, pero tenés que tener disciplina. ¿Tenemos disciplina? Tenemos disciplina para no apretar al presidente, al Banco Central. Acordate que Arredrado lo echaron por la ventana. Sí. Y bueno, de qué estamos hablando? ¿Con quién estamos hablando? O sea que es un problema argentino. Exacto. Vamos a un pequeño corte porque tenemos que hacer campaña por alguien que aparece acá. ¿Qué vas a hacer? A ver. ¿No tenemos más remedio?